Por si Casa Real no tuviera ya suficientes frente abiertos que combatir, ahora debe hacer frente a una nueva controversia que afecta directamente al emérito. Se ha filtrado una terrible fotografía del rey Juan Carlos I que ha dado pie a todo tipo de especulaciones sobre su figura y que ha dejado muy tocada a la reina Sofía. ¿Quieres ver la imagen de la discordia y conocer todos los detalles? Sigue leyendo te lo contamos todo a continuación. Está siendo un año especialmente complicado para la monarquía. Los chanchullos económicos del emérito que se hicieron públicos obligaron a su hijo a apartarlo de la institución y a retirarle su asignación presupuestaria en un burdo intento de apaciguar a la agitada opinión pública. Lo peor estaba por llegar y la polémica estalló cuando se dio a conocer que el rey Juan Carlos estaba siendo investigado por las autoridades y que la fiscalía iba detrás de él. Todo saltó por los aires y el padre de don Felipe VI tuvo que marchar. Con todo esto encima, la reputación de Casa Real ha quedado a la altura del Betún y los reyes ha tenido que hacer un gran esfuerzo para limpiar su imagen y demostrar que la institución que ellos representan está muy alejada de las antiguas prácticas de don Juan Carlos. Para colmo, se acaba de filtrar una de las fotografías más escandalosas del rey emérito que vuelve a poner a la monarquía contra las cuerdas. La polémica sigue sacudiendo a Casa Real en uno de sus momentos más convulsos. Los escándalos del rey Juan Carlos y sus cuentas millonarias han sacudido los cimientos de Zarzuela y la institución tiene que hacer malabares para intentar salvar su maltrecha reputación. Fue Corina, la que fuera amante del emérito, quien desencadenó todo este terremoto mediático que ha puesto contra las cuerdas a la corona, y ahora su nombre vuelve a estar relacionado con otra controversia que señala a don Juan Carlos. El diario francés Paris Match ha publicado una íntima fotografía en la que vemos al rey Juan Carlos como nunca antes, en bañador, con gorra y cocinando en una barbacoa. Pero lo más llamativo de la imagen es que aparece junto a Alexander, el hijo de Corina, con el que siempre ha mantenido una estupenda relación. Tanto es así que tal y como asegura la experta en realeza Pilar Eire, en un intento de pasar desapercibidos Corina y el rey Juan Carlos solían visitar algún país centroeuropeo acompañados del pequeño Alexander, y quienes los vieron juntos aseguran que parecían una auténtica familia feliz. Esta fotografía ha suscitado todo tipo de rumores y algunos se preguntan si el emérito podría ser el padre biológico del joven que hoy tiene 19 años. Ojos claros, este pelo rubio y la fisonomía en general recuerdan no solo Corina sino al gen Borbón. Parece un Felipe versión adolescente, recogen desde Emblau. Lo cierto es que no hay más que echar un vistazo al archivo para caer en la cuenta de que Alexander es hijo de Johan Casimir, el segundo marido de Corina. Además, las fechas no cuadran, puesto que él nació en 2002 y el rey Juan Carlos conoció a Alemana dos años más tarde. Aún así, la fotografía ha desencadenado una tremenda polémica y ha puesto, una vez más, a la monarquía en el punto de mirar. Es lo que... E sanctuario de la policía, la fotografía ha desencadenado una tremenda polémica y ha puesto, una vez más, a la monarquía en el punto de mirar. El punto de mirar es que no hay más de las que me 이전en a la policía, el primer lugar para caer en el punto de mirar. Es lo que saca en el punto de mirar. La fotografía ha desencadenado una camisa de la compañía. El punto de mirar es que no hay más o menos y agar arrasos. La fotografía holding a la ropa de la corona de la鮮, en el punto de mirar en el punto de mirar. ¡Suscríbete!